El caso ocurrió cuando una de las usuarias le reclamó a otra mujer por haberse subido al bus de Transmilenio sin tapabocas. Los ánimos entre las dos mujeres iban subiendo a medida que el bus avanzaba. Justo en ese momento decenas de usuarios temerosos de un posible contagio comenzaron a decirle que se bajara del bus, pero en cuestión de segundos la discusión pasó a los golpes. Pero solo fue por esa cuestión de que la otra nena nos llevaba el tapabocas y todo empezó por ese dilema. No fue más, pero sí fue una batalla campana berraca. Además de que el gobierno tiene la responsabilidad efectivamente de darnos lineamientos, si el ciudadano mismo no se personaliza de el cuidado y la responsabilidad en torno a su propia vida, no va a haber manera, por más de que nos pongan restricciones y nos pongan normas, si no las asimilamos de manera individual, nada va a garantizar que tengamos una condición de salud duradera en el mediano plazo para poder superar esta crisis. De otra parte, por redes sociales circula este video donde se observa a un joven sin tapabocas cantando al son de un parlante, mientras que varios usuarios bailan sin ningún tipo de distanciamiento frente a dos auxiliares de policía. Pero no somos conscientes que este virus en su letalidad es tan simple y tan sencillo que se nos puede contagiar en una interacción cuando menos tengamos la posibilidad de percatarnos. A través de un comunicado Transmilenio rechazó este tipo de comportamientos al tiempo que exhortó a los ciudadanos a tener un buen comportamiento en los buses del sistema y reiteró la importancia del autocuidado que todos los ciudadanos debemos tener en este tiempo de pandemia. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.